Nos atiende el fiscal John Spagna, él fue fiscal general de Nueva York. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después de que el juez colombiano, el juez Merchan, encargado del caso de dinero de la actriz Stormy Daniels, ha pospuesto su decisión sobre si debe anular la condena criminal de Donald Trump? Siempre el perfil y lo que se sabía del juez Merchan es que ya estaba decidida la condena. Y esa es la primera pregunta. Señor fiscal, exfiscal Spagna, former attorney general of New York. La pregunta es, ¿si él cree que el juez Merchan va a archivar, va a anular? Señor Spagna, good morning, and thank you so much for being here with us at W Radio. Good morning. Good morning, Julio. So, first of all, our first question, we want to start by asking you about Judge Merchan. He's a Colombian judge. And we want to ask, what will happen? Will he overturn Donald Trump's conviction? So, I can't predict the future, but I don't think that he will overturn Donald Trump's conviction. There is a there is a a chance that he will find that with the defense that the prosecution relied on certain evidence that that was that Donald Trump performed during his presidency. And therefore, he's pretty immune from prosecution. But I think that's a small chance. No puede predecir el futuro, pero nos dice que no cree que vaya a revertir esta condena en contra de Donald Trump. Nos dice que hay un chance de que, pues, revisen esa inmunidad que podría tener Donald Trump como expresidente, pero cree que la posibilidad es bastante pequeña. Esther, preguntémosle a nuestro fiscal si desde su experiencia como asesor en gestión de riesgos legales, ¿cómo puede, por ejemplo, Donald Trump, una figura pública, gestionar la reputación en medio de procesos judiciales como este? So, from your experience as a legal risk management advisor, how can a public figure like Donald Trump manage his reputation in the midst of a judicial process of this type? I mean, in that sense, I think he's done a very good job of managing his reputation. He's fought these charges very hard on every level and his strategy of delaying all of these trials has has worked to his benefit. En ese sentido, cree que el expresidente y ahora presidente electo Donald Trump ha hecho un muy buen trabajo, ha peleado en contra de todos los cargos de una manera bastante fuerte a todos los niveles, ha hecho un gran esfuerzo para que todos estos juicios en su contra, pues, se aplacen y ha tenido éxito, digamos, en muchos de ellos. Así que él cree que en ese sentido de poder, digamos, limpiar su reputación, lo ha hecho muy bien. Quiero volver a lo que puede hacer el juez Merchan y preguntarle cuáles son, según él, las opciones que tiene, porque la condena está en firme, falta la sentencia, puede aplazar la sentencia, puede dejarla en vilo, en fin, ¿cuáles son las alternativas legales que tendría el juez Merchan? So, going back to Judge Merchan, we want to ask, what are the options that the judge has right now in this case? So, the judge can reject the defense motion to throw out the case based on the Supreme Court's immunity ruling. And if he rejects the defense motion and says that the case can go on, I imagine that the defense is going to immediately appeal that decision. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones para el Departamento de Justicia y otros casos en curso? So, si el juez Merchan desestima esta condena de Trump. And what could be the repercusiones for the Justice Department and other ongoing cases if Judge Merchan throws out Trump's conviction? It won't have an impact on the federal cases, right? So, one federal case has already been dismissed. That's the Florida documents case. And that was dismissed because it was found that the judge in that case found that Jack Smith was appointed. His appointment was unconstitutional. And then there is the January 6th interference case. That case is still alive. But the Supreme Court's immunity decision over the summer really did hurt that case. So, Merchan's decision won't impact those cases. However, Judge Merchan's decision, I wouldn't say might impact, but might have an effect on the Georgia case. Because if Merchan does side with the defense, I think the Georgia prosecutor will have a hard time demonstrating that her case is different and that it should go on. Well, it says that it will not have an impact on the federal case. Yeah, the case federal of Florida of the Florida of the documents clasificados se desestimou because it was found that the name of the FUJS was inconstitucional. The case del 6 de enero del Capitolio, pues, sigue vivo. Nos dice que esa decisión que tomó en verano la Corte Suprema, pues, sí puede tener un impacto, pero nos dice que la decisión que tome el juez Merchan no impactará esos casos federales. Pero nos dice que sí puede tener un efecto en el caso de Georgia, porque va a ser muy duro para el fiscal de Georgia demostrar que es diferente en este sentido, teniendo en cuenta la decisión de la inmunidad que podría influir en el caso de Merchan. A propósito de la inmunidad, quiero ir con lo que mencionaba de la Corte Suprema. La Corte Suprema amplió la inmunidad presidencial, pero los actos de los que estamos hablando se habrían cometido muchos de ellos antes de que Donald Trump fuera presidente. ¿Cómo se podría cobijar con inmunidad presidencial a alguien que cuando comete los hechos no era presidente? So, speaking about inmunidad, la Corte Suprema amplió la inmunidad presidencial a la inmunidad presidencial, pero queremos preguntar, porque muchos de los actos que he cometido fueron cometido antes de que fue presidente, ¿cómo puede ser involucrado en la inmunidad presidencial a la inmunidad presidencial a la inmunidad? Yeah, so what my understanding is that his defense team is arguing that certain evidence that the prosecutors brought out during the trial occurred during the presidency. Therefore, that evidence, which was part of the trial and part of the reason he was convicted, shouldn't have been presented. He was immune. Therefore, the whole conviction should be thrown out. So, I think that that is a tough legal argument to make. Right. And I don't I ultimately I don't think they are going to be successful on that argument. Well, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show, Mr. John Spagna. Thank you very much. I appreciate the opportunity. Bueno, pues nos dice que en su entendimiento el equipo de defensa lo que quiere argumentar es que alguna de las cosas sí ocurrieron durante su presidencia. Nos dice que esa es la evidencia que han presentado en parte del juicio y pues la razón por la que fue condenado y considera su defensa que esa evidencia no debió ser presentada porque precisamente tenía esa inmunidad presidencial y que por eso absolutamente todo debe ser descartado. Nos dice que es un argumento bastante difícil que hacer y no cree que la defensa tenga éxito.